Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Bloodborne Estamos aquí en el castillo, en el techo del castillo de Cainhurst Después de derrotar al Martyr Logarius y bueno, y no hacer nada más Llevo la corona esta porque desbloquea el secreto este y su puta madre Y ya he hecho todo el resumen del este anterior No me he cambiado de ropa porque soy un puto cerdo No, porque obviamente estoy grabando esto después del otro Así que que le follan, vamos al sueño del cazador Y toda su puta madre Lo que sí que tenía que haber hecho entre streams es ir a por puta agua Pero bueno Vamos a hacer la siguiente cosa Ya que estamos haciendo todos los secretos que nos quedaban Todos los secretos que nos quedaban Por matar antes de ir al final del juego Recordad que yo puedo ir al final del juego desde hace por lo menos tres streams Simplemente atraviesa la puerta que hay por aquí Y podría ir a pelear contra German y se acabaría el juego Y gracias a que he consumido los tres tercios de cordón umbilical Tendremos el final secreto que es otro boss después de German Pero a mí me faltaban bosses por derrotar En el estreno anterior derrotamos al Martyr Logarius Y todavía me faltan dos Que son la presencia lunar y ebrietas La presencia lunar sé que es un boss chiste Que es una puta mierda y ebrietas nunca lo he visto ni siquiera en vídeos Así que Y tengo entendido que es un boss jodido Así que Había que hacer una cosa pseudo complicada A ver si recuerdo los pasos Porque hay que pillar una llave Para la puerta esa que nunca supe Cómo coño se habría ido a mirarla varias veces Pues ahora sí que sé cómo se abre Vamos a ver si me acuerdo de todos los pasos que hay que seguir Para acceder a la nueva zona secreta Que vamos a ver en este puto capítulo En este puto stream A ver, a ver What nuevo Pero si no han pasado ni 10 segundos Pero eché el intermedio Eché el intermedio Para que se notara De hecho sí que habrán pasado más de 10 segundos Para los que lo estoy viendo en Youtube Dejad el puto like Porque habrá pasado de hecho más de un día Probablemente Ok ¿Dónde era la cosa? Se me ha olvidado F ¿Dónde era la cosa? Se me ha puto olvidado Era en Birgenberg No ¿Dónde coño era? ¿En la cárcel hipojea? Hostia, se me ha olvidado lo que tenía que hacer Creo que era la capilla de Jargul Voy a tener que mirar la guía en medio de Este lo vas a tener que editar Cabronazo mi yo del futuro Este lo vas a tener que editar también Te jodes Cabrón Siempre Cuando estoy viendo un vídeo O sea, cuando estoy yo para editar y demás Y veo que mi yo del pasado me estaba pidiendo edición Me da una puta rabia Digo, me cago en tu puta madre Me estás haciendo trabajar de más, hijo puta Ah, no me acuerdo exactamente De dónde está la puta llave ahora Creo que en la cárcel hipojea Pero... Hostia, jodido A ver, a ver, a ver Pero los de Twitch No, ya, pero yo que sé Eso la gente Que lo vea luego en En YouTube No, no lo va a ser Ah... ¿Qué pasa? ¿Ambitala? ¿Cómo te va? ¿Quién es mi primo? Ambitala Está por ahí Maté a uno de sus familiares Pero este está hechido Aquí no... No dice ni mierda Nació así No, no le juzguéis Al hijo puta este A ver, ¿dónde? Yo que tenía... Vale, ya me acuerdo Sí, soy buenísimo, joder Bueno, espera No, no soy tan bueno Sé más o menos Dónde está la llave Sé más o menos Dónde está la llave Vale, se viene el momento Rayo de láser Vais a ver Está aquí cerca Pero tengo que sobrevivir a... Este primo sí que... Sí que se cabreó Cuando maté al colega O sea... No caigo muy bien por aquí Solo a mi colega El que está ahí manso Al otro Meter a puto rayo el láser Con su cabeza de mierda Llena de ojos Ah... Sí, bueno Lo que estamos haciendo aquí Es pillar una llave Para ir a una zona Secreta del puto juego Que no me acuerdo ni Como se llama Creo que era el Goro O algo así Del cual hemos visto Referencias en varios mensajes Que hay en el puto suelo El que se sepa el lore Que lo explique Yo no tengo ni puta idea De la primera vez que juego Así que... Tengo 27k ecos de sangre No debería Eh, venga Había dejado el... El láser Lo había dejado atrás No me acuerdo Es que había explotado Más adelante F Eh... Lo que creo que voy a hacer Ahora va a ser Dejar que explote Irme hacia atrás Eh... O sea Dejar que pase el láser Dejar que explote Y... Ir para adelante Vale, si no estoy jodido Ah, voy a perder los 27 puto K ecos de sangre Que no me da ni para subir un nivel Pero un par de papelitos radio De hecho los iba a gastar Lo dije en el stream anterior Bueno, en el stream En el... Capítulo anterior Lo dije que me los iba a gastar En putos... Ah, mira Me los han dejado aquí todo bien Ah... En puto piedras de sangre Porque no iba a formear De hecho me quedan dos De lo del martelogarios Vale, y ahora es cuando podemos pasar Además me da ecos de sangre gratis El colega Ahora tenemos todo el puto timing O eso creo Eso es Vale, desde aquí Bueno, primero Que te follen Que te follen Desde aquí Vale, lo he encontrado La primera Vale, gente El... No me he transportado Al farol que tocaba En plan al más cercano Pero si venimos Del farol que está Se me ha olvidado Que estos enemigos Vuelven a reaparecer Así que No me puedo quedar hablando Aquí en medio Si vamos desde Del farol más cercano Llegamos a esta zona de aquí Donde está el ascensor Ese que podemos activar Y demás Nos tiramos por este saliente Creo que era este saliente Y ahora tengo que recordar El resto del camino Pero lo más difícil Está ya hecho Y creo que esta era la llave Oh, fuck Casi En algún sitio De este sitio Está El primo de Zumo Sol Y... Su puta madre También Vale, matamos al hijo puta este Looteamos Looteamos Tu puta madre Me queda un vial Vale En algún lugar De este sitio Creo que es justo En ese cofre Pero no No, es justo aquí Llave de la catedral superior Que es la zona secreta A la que vamos a ir ahora Y... Una vez hecho esto Que era lo que Requería un poco de memoria Por mi parte Porque ayer me miré Donde estaban Todas las localizaciones secretas Y... Pues igual Se me había olvidado Un poco o algo Una vez hecho esto No quería hacer eso Salimos por esta puerta Ese cofre No tengo ni puta idea De que tiene Porque solo mire la llave Y ya está Así que Vamos a... Echarle un ojo Que te follen Cofre Que me ha pasado Tonitrus pequeño Vale No me puedo cambiar de arma Así que todas las armas Las vamos a vender Como... O sea Las normas que tengo para... Para este run Son sin subir la vida Y sin cambiar El equipamiento inicial La corona me la puse Ahora que me estoy dando cuenta La corona solo me la puse Para... A... Abrir la zona secreta Pero esta me la tengo que quitar Porque... Iría contra las normas Que me puse Vale Una vez hecho esto Volvemos a... Cualquier farol Al que nos encontremos Al que haya por aquí cerca Su puta madre Aquí está mi colega Middala A... Volvemos al farol Y vamos a ir Al distrito de la catedral Y el farol ¿Dónde cojones está? Vamos a ver el premio Si me encuentro alguno Si no tiramos una puta marca Del cazador intrépido Que creo que... Solo me quedaba una Pero cogí dos más Así que voy a tirar una puta marca Aunque desde aquí Estoy cerca Pero va Que el follón A... Un vendete a dios Eh... Puta madre Ese vendete a dios Puta madre Porque... A... Ya todo el mundo sabe El... Menos yo A donde está la zona secreta Pero bueno Si hay alguien todavía que no lo sabe Pues... Pues ya lo sabe A yo le he tenido que mirar A una puta guía Porque... Por eso Me he tenido que spoilear Todas las zonas secretas del juego Porque... La playa es prestada Y no tengo suficiente tiempo Para... Andarme investigando Al 100% del puto juego Aparte que... De primeras Yo creo que la mitad de las cosas Si no me las dicen Ni siquiera las encontraría Sin mirarlas Ahora bien Estoy gilipollas Tenía que ir a un puto... Candelabro de estos de mierda O como se llame Para ir al sueño del cazador Para ir al distrito de la catedral Así que... Puto té de transporte Debería pillar puto agua Me cambios Voy a poner una botella por aquí Vale Tengo té caliente De hace 3 días que llevo aquí Así que para adentro Vale Té con limón Vale Y una vez aquí Vamos a ir Distrito de la catedral Y voy a poder Por fin abrir la puerta Que siempre quise saber Hacia donde llevaba Fui en... En varias... En varios momentos del juego A ver si estaba ya abierta A ver si... Tras matar un boss se abría O a ver si... O he pillado una nueva llave A ver si la abro No sé qué Nada Su puta madre Digo Esto va a ser la entrada al DLC O va a ser Algún super secreto de la hostia O algo O va a ser simplemente Una puta puerta cerrada O su puta madre Pero no Ahora sí que ya tengo la llave Es la... La zona de la catedral superior Creo que se llamaba De hecho vamos a leer ahora la llave Y vamos a ir a toda esa zona Lo que vamos a hacer en este stream Va a ser Llegar al menos hasta la mitad de esa zona Hasta el primer boss de esa zona No sé si matarlo o no matarlo Porque no... Creo que era un boss chiste Pero... Yo voy sin subir la vida Así que... Hasta los bosses chistes Me pueden costar Ahora bien Era este camino de por aquí Y habíamos dicho que iba a leer la llave Vamos a ver si está el ascensor abajo Ahí está Mientras sube el ascensor Vamos a mirar La puta llave que hemos pillado Que está... Camposante de don Era... Joder, a ver cuál era No he leído ninguna llave en todo el este Y me pongo a leer ahora Llave de la catedral superior Llave del sello del distrito De la catedral superior Los niveles superiores de la iglesia De la sanación Están formados por la escuela de Mesis Con sede en la aldea invisible Y por el distrito de la catedral superior Esta llave te acerca Un paso más al coro Que era lo que yo había mencionado Antes Bueno, por aquí ya fuimos Este tío nos dispara Toda su puta madre Ah... Ignoramos a toda esta peña Aunque me van a matar El otro día vine por aquí Precisamente para ver si podía abrir esa puerta Y me mataron varias veces Porque ahora Me van a meter un doble disparo Que es jodido de Esquivar con el gigante al lado Pero bueno, ya estamos llegando Así que vamos a poder utilizar esta... Esta llave Y por fin voy a poder abrir esa puerta Que llevo todo el juego Preguntándome Cómo coño se abría Pues ahora lo sé Aquí arriba Sí que vamos a matar a gentecilla Porque no quiero que me molesten Y porque tiene un puto lanzallama What the fuck No me acordaba del colega Bueno, pues el último vial a la mierda Se me había olvidado en el sue... En el sueño del cazador Ah... Que tenía que... Aparte de que... Tengo 40 calmas Y me da para subir otro nivel Yo creo Ah... Tenía que comprar Como no he hecho Parán para... Ahí está Puerta abierta con la llave de la catedral superior Como no he hecho parán para formear Viales de sangre entre stream y stream Porque... De hecho no he hecho parán Para absolutamente nada Trofeo ganado el coro Trofeo de plata Que eso quiere decir Que estamos en una localización secreta Ah... Tenía que comprar viales de sangre Y se me olvidó cuando fui al... Al coso Así que... Que le fallan Vamos en viales a esta zona nueva Zona secreta Zona oculta Donde están esta especie de larvas Que... Vamos a quedarnos con ellas A ver si luego más adelante Quizá al final del juego Nos dicen algo Pero vamos a quedarnos con la forma de esas larvas Por... Por lo que sea Por lo que sea Vale Ahora bien Yo... Ah... Tuve obviamente que mirar Donde estaba la llave Y demás Lo que no sé es Como va a ser la zona Solo sé que hay que pillar Otra llave más Para una cosa de más adelante O algo así Pero la zona No tengo ni puta idea De como va a ser Lo que sí que sé Menos sebrietas El... El mensajero celestial Ese sí que lo vi hace tiempo Y sí que sé más o menos como es Es un bicho gigante Como los que vivimos en el... El bosque prohibido Ese que tienen la cabeza Los aliens esos Pues es un bicho así Pero mucho más grande Es el bosque al que nos vamos a enfrentar ahora Pillamos farol De puta madre Pillamos farol Y vamos a ir al sueño del cazador A reponer nuestra vida Y a comprar Viales de sangre Para hacer toda esta zona Así que vamos a... A ello Ahora que tengo 40k De ecos De hecho No sé Como no es la primera vez que lo juego y demás No sé si voy Under level O por otra parte Muy pasado de nivel Estoy a nivel 74 Yo creo que estoy muy pasado de nivel A... Como contraparte No me he podido subir la vida Pero creo que estoy muy pasado de nivel Y de hecho Varios de esos niveles Ni siquiera me han subido nada Porque la fuerza ya no me subía Así que Creo que Me voy a poner la norma A partir de ahora De no... De bloquearme la subida de nivel No puedo subir a más de 74 A partir de ahora Porque Que me lo diga alguien que conozca Bloodborne Pero creo que 74 No sé si está bien O estoy sobre leveleado Quizá voy 4 niveles por encima Del final del juego O... O 10 No sé cómo voy De... De sobre leveleado Pero creo que sí Porque Power Cuando... O sea Yo vi la guía de Power Para... Para saber dónde estaba Esta zona secreta y demás Y me parece que él estaba En nivel 71 O 61 Creo que es 61 Así que Eso me hace pensar Que voy sobre leveleado También él Él no era su primera partida Y creo que lo roseó Un poquito más Para hacer la guía Así que creo que voy Sobre leveleado Así que A partir de ahora Tomo ese corte de sangre No pueden ser gastados En subir de nivel Sino que voy a comprar Puto bien de sangre 55 No vuelvo a farmear Hasta el final del juego Cojonudo Vale Hecho esto Vamos al... Coso Y el coso debería estar Mi hijo Yarnam Ingris el buen cáliz Supongo que en la taza La lápida O la cuarta En la cuarta Son las pesadillas Creo Asiento de Logarius Castillo olvidado Cárcel Plaza No me he dejado Que está en la cuarta Lunaria La nodriza Pesadilla de Mensis Aposento ambiental Donde cojones Está el coro O sea Igual estaba aquí No lo he leído bien Leonard Birkenberg Está en la primera Distrito Catedral Superior Estaba en la primera Joder No lo había visto Vale Vamos a esta zona Y vamos a A ver que continúa A ver si llegamos Hasta el boss Rápidamente Llevo gente Para los que estéis En Youtube Llevaré como 5 minutos Pero para los que estéis En Twitch y demás Llevo 2 horas y 2 minutos Sin parar de hablar Y me estoy quedando Sin pulmón Y es que tengo planeado Hacer streams de 8 horas Al día Porque con el Game Pass Que he pillado esta mañana Hay un montón de juegos Que me tengo que pasar Y me los tengo que pasar Antes de un mes O sea que Tengo que hacer muchísimo stream No sé cómo voy a aguantar A si en 2 horas Bueno A los 10 minutos Ya está el jodio Pero bueno Vale Zona nueva Así que Me voy a tomar mi tiempo La vamos a investigar Punto por punto Eso sí Si no me atacan No voy a perder tiempo No me atacan Vale pues no voy a perder tiempo En eliminar a estos enemigos Porque Gran Lago Una runa Que no sé cómo se equipa La runa por cierto Así que Su puta madre Eso es Si no me atacan No voy a perder tiempo En esto se va a cerrar Desde eso es El dispositivo está En el otro lado Fijo Así que Esto sí me ataca Estos ya me atacan En todas partes Porque están yendo a por mí ¿Eso es un tofe? No Igualmente voy a pasar de ellos Si no me entorpecen Para investigar Voy a sudar Polla Esto sí me va a entorpecer Para investigar Hijo de puta Me mata ¿Estás vivo ese? What the fuck ¿Estás vivo? Sí Puta casa Y Que te follen Habíamos cogido aquí un objeto Y ya ni me acuerdo De lo que he cogido F Oh ¿Qué pasa Romsley? Muy buenas tío Estábamos justo en En una de las últimas zonas de Bloodborne Estamos en En las zonas secretas Ya prácticamente a punto de acabarlo Así que Aquí vamos Aquí vamos Estamos dándole un poquillo ahí Ahí bien fuerte al puto Bloodborne Estoy a ver si luego Tengo Tengo muchos streams que hacer De diversos juegos Pero últimamente En Starcraft estoy como Jugando What the fuck Estoy como que O sea Sigo Diamante 3 Sigo siendo una basurilla Pero Siento como que Antes era Diamante 3 Un poco falso Y ahora es como que Sé un poquito más del juego Tengo más idea Siento que ya no Soy Diamante 3 Tan falso Pero igualmente Creo que como Que puedo llegar A Diamante 2 Y Creo que estoy jugando Demasiado poco Creo que estoy jugando Demasiado poco Así que A ver si Acabo rápido Con Con todo el Game Pass Y demás Y puedo meterle Mínimo Le voy a meter Una hora diaria Pero Tengo que metérsela En stream También Porque off stream Juega así Más relajado Y demás Así que A ver si Ahí estamos Ahí intentando Mejorar un poquillo Me voy a ir la cosa Me voy a ir la cosa A ver He visto que andas Duro con los streams Pues entonces A darle luego Eso es Eso es Ahí vamos Ahí estamos Ahí mejorando A ver Vamos a investigar La zona El puto 100% What the fuck Esto se abre No se abre Por este lado Obviamente What Eso era una puta trampa De coger el objeto Menos mal que llevo Llevo bastante daño Ya No tengo el arma Más 10 Pero llevo Bastante Bastante Daño Este Lobo No se si aparece De romper el cristal O algo Pero su puta madre Vaya susto Me ha metido esa mierda Vale A ver si conseguimos Investigar esta zona Rápidamente Porque se que Dos de los Osea Los últimos dos bosses Secretos que me faltan Están aquí Y luego ya podremos Ir a la zona final Del juego Donde estarán Los dos últimos bosses Así que me quedan Cuatro bosses Y dos Están en esta zona secreta Vamos a investigarlo Todo al 100% Por aquí A ver Maldición Cambié la pregunta personal Y no pensé En que preguntar A ver A ver A ver Ah ostia Has canjeado lo de Pregunta personal Vale pues Tómate tu tiempo Yo las Todos los canjeos Por puntos No los Osea No los cancelo Aunque se acabe el stream Y demás Si por lo que sea Los canjeado Y no tenías clara La pregunta No tengas prisa Porque Yo lo voy a dejar Ahí pendiente Y en cualquier momento Me dices Ya se me ha ocurrido La pregunta Y yo te la contesto Sin ningún problema Así que no te preocupes Loco Vale De hecho Con lo de Pregunta personal Puedo preguntar Absolutamente Cualquier cosa No tengo No tengo ningún tema Tabú Osea Aunque sea Algún tema Así Controversial O lo que sea Trato de responder A todos Siempre y cuando No me vayan a banear De youtube O tweets What the fuck Eso era una puta Tra... Ostia Tu 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 Que cojones Así que Eso En cuanto se te ocurra Puedes preguntar Lo que quieras No se si era una puta Trampa Pero Lo que ha salido De ahí Ostias Contra tres A la vez Estoy muerto A ver Siempre le puedo devolver Los puntos Si hace falta También Aquí tenemos al mod Al buen Tyrex Oh Los he chiseado Los he chiseado Al máximo De aquí no pueden pasar El chiseito máximo Gente Se viene Osea No es que yo sea Protos Que lo soy Pero Te vas a comer Tremendo Cannon Rush Puto lobo de mierda Me querían hacer la trampa Y se la han comido ellos What the fuck Espera Que me la como Me la como yo bien Entelita Me voy a comer una de Este es Jacob Me la voy a comer Entelita De hombre nuevo Pero les he hecho El chiseo máximo Me querían hacer la trampa Hijos de puta A ver Normalmente las preguntas personales Son para preguntar Sobre besos negros Sin razón Eh ¿Quién fue el que me canjeó Tres veces que si Que si me gustaban Los besos negros Solo si fue el Garrick creo No pero también me han hecho Preguntas interesantes O me han preguntado por ejemplo Que cuántas pajas me hago el día Que eso es en plan ¿Por qué te interesa? ¿Cómo lo va? O Yo que sé Me da igual Pone pregunta personal Porque contesto cualquier cosa O sea me da igual El Rafa y el Deku también Si Me suena muy No recuerdo Pero en cuanto lo has dicho Me suena muy a que A que fueron ellos Si A ver Vamos a seguir investigando La zona esta Por lo que ya he visto Parece que va a haber Más de una trampa Así que Su puta madre Voy a tener que ir con cuidado De hecho Me parece que le brille a los ojos Y que se está oyendo rugir Al cabrón Ven aquí colega Ven aquí Ven aquí Bueno me parece que tienes algo aquí Tienes un poquito de sangre aquí en la boca A tomar por culo Eh no No quería hacer eso Eh no sé por qué El mando de vez en cuando me hace los gestos Eso es de mi Rafa No me pide la sangre que lo venderé Y vamos a ver si hay algo por aquí Si me estoy dejando aquí Algo en este hall principal De hecho estoy oyendo pasos What the fuck Tu puta madre Casi me vuelo Estos son como No sabía que tiraran el sitio Pero La vez que me enfrenté a uno de estos Tenían como demasiada vida creo Bueno vale Paras colega Si tiene demasiada vida El hijo de puta Menos mal que mi arma corta Eh O sea corta su movimiento Y no me puedo contraatacar Que si no estaba jodido Vale acabo de ver un bridge por aquí Y parece que solo podemos continuar por Sangres rituales Esto tiene que ser para los rituales del Cádiz Supongo Parece que solo podemos continuar por aquí Así que Esto no puede estar cerrado por el otro lado Ni de coña F Me acaban de dejar todo mal Así que Voy a tener que investigar A ver si hay otro camino Porque si no Si no estamos jodidos gente Y estoy oyendo más enemigos De hecho por aquí había otro bridge Si no lo he visto Insignia del guardián del ojo cósmico Vamos a leer esta mierda A ver a ver a ver Que leo por aquí Tu sabes que hace 3 horas Se cayó los servers de Blizzard Eh no jodas Eh espero que para cuando Acabe los streams Sobre las 10 Estén activos de nuevo Porque yo tengo que Que jugar mi hora Hora y media Dos horas de De Starcraft diario No jodas Como esté caído luego Estoy jodido Ah Que habíamos cogido Insignia de su puta madre No está la insignia De su puta madre Aquí Insignia de su puta madre Ah Insignia del coro Elite de la iglesia De asalación Insignia de guardián Del ojo cósmico Ah El ojo simboliza El mismo cosmos El coro se topó Ah Con una epifanía De manera repentina Y accidental Aquí estamos Con los pies en la tierra Pero Podría el cosmos Estar muy cerca Justo por encima De nuestras cabezas A saber Para que coño Sirve esta puta mierda Supongo Creo que las insignias estas Del cazador Servían para Debloquear nuevos tipos De armas Y cosas Chungas y demás Ah Pero como Tengo la limitación Aparte de En este rande Aparte de No poder subirme la vida De No utilizar nada más Que el equipamiento Del principio del juego Estoy yendo pasos Creo Ah Pues nunca los sabré Ahora bien Por donde cojones Se continúan Creo que no había visto Estas escaleras Desde que Escaleras Espera Pero yo he visto claramente Como si se subiera Al segundo piso Hostia Vaya puta mierda Ah Espera Vale Estas escaleras Si que no las había visto Y son puta enormes Giga F Ahora entiendo Porque estoy en diamante 3 F Ah Bueno Vamos a A investigar Ah no Si por aquí Mire Error de cerebro Cerebro 404 No se encuentra Cerebro En mi cabeza ya Llevo 3 horas De puta hablando Es que no tengo Ni puto pulmón Ya como para Pretender jugar bien A esto Por aquí Se oyen Pasos Pero Es que el camino Principal Tiene que ser En algún Sintio De por aquí Porque he investigado Todo el resto Y no he visto Nada Pero Si esa puerta Está cerrada Interesante Dime que tiene Una roca De piedra De sangre Tiene que tener Una roca De piedra De sangre Necesito Una roca De piedra De sangre Bloque De piedra De sangre Vale Eso no me sirve Necesito La roca Tío Vale Hemos encontrado Fuertemente El camino Porque se nos lleva Al siguiente piso Y por aquí No parece haber Nada más Así que bien Bueno Me he perdido Un poco Pero me he encontrado Rápidamente A ver Vamos a Su puta madre Ah Lo dicho Si no sabéis Que pregunta hacer Y demás Te devuelve Tiree los puntos Y de hecho Devuelvele los puntos Y aún así Puedo hacer la pregunta Que el Rodley Me cae bien Así que De gratis Todo lo que tú quieras De gratis A tomar por culo Elixir azul Esto va a ser una Trampa Aparte De poder ser enemigo Tiene que ser una trampa Por algo más Ah Cuando hay tanto Brigi En el pasillo Me da mala espina Esta puta Mierda Escaladas hacia arriba Por donde será Precisiblemente La zona Para continuar Y enemigo Con posible Más que trampa Tiene que haber Alguna trampa Por aquí Arma en peligro Tengo que Tengo que ir a reparar No me jodas Tengo que ir a reparar Ahora Vamos a seguir Investigando Por si acaso Me encuentro Otro farol Para volver Al sueño del cazador Porque no voy a volver Ahora Pero no voy a poder Hacer daño Con el arma Porque la tengo rota Tío Gorra Con vended ojos Me espero la trampa Muy fuerte Tío Tiene que estar En el techo O en algún sitio Va a caer por la ventana Pero aquí Trampa de canteo Conocimiento de loco Es que Está oscuro Y no se ve Pero tiene que haber Un puto lobo O algo A ver Estaba desayunando Pero estoy pensando En mi pregunta Para no malgastar Mis puntos No, no Ya digo que Malgastar no están Porque Tyrex Se devuelve Selos Y aún así Puedes hacer la pregunta Igualmente A ver Y que aproveche El desayuno Tío A ver Estos son dos caminos Aquí Hemos abierto puerta Hacia el otro lado Y creo que hay un enemigo Ahí al fondo Tengo el arma rota Así que Pelear no es una muy buena acción Vamos a mirar Aquí ya sé Que el pasillo es seguro Y que tenemos un nuevo camino Voy a mirar primero Las escaleras hacia arriba Por si hay alguna cosilla más O por si el camino es secundario Ya que quiero investigarlo Todo al 100% Antes de continuar Hacia la zona que sea Pelear no es buena idea Pero creo que a este Todavía puedo matarlo Con el arma rota No quito mucho Pero Si son dos Ya no puedo Si son dos No puedo Tengo que traerlos aquí De uno en uno Justo ha venido El que tiene toda la vida Efe Si se me pone Si se me pone uno A lanzarme hechizos Mientras le pego al otro Estoy jodido Hay que Hay que Hay que hechisear Siempre que se pueda La win fácil La win fácil No Me va a comer La puta No Estos son los que Tesorben el cerebro Me va a quitar lucidez Y me va a matar También de golpe Estos colegas O sea Me he hecho toda esta zona Sin recibir ni un solo gol Bueno Creo que los lobos Me llegaron a pegar Da igual Sin recibir ni un solo golpe Si te pillan estos colegas Te absorben el puto cerebro Te quitan lucidez De hecho Que yo tenía lucidez en 99 Así que me da un poco igual De hecho No sé para qué sirve Salvo para ver Sé que es el conocimiento Me ha quitado dos de lucidez Sé que es el conocimiento Culto de Yarnam Que sirve para ver Pues cosas Que no podrías ver Sin la lucidez Pero no sé Al 100% O sea Creo que había también Un mercader Que De lucidez Pero no lo he encontrado Tampoco El caso es que Esos cuando te absorben el cerebro Te chupan la lucidez Y te joden Ahora bien Yo quería volver al sueño del cazador Para algo Pero no recuerdo para qué Ah para reparar el puto arma Hostias Me ha venido casi hasta bien Que me maten Porque ahora tengo justo Para reparar el arma Que si no estaba jodido A ver a ver a ver Al final con un poco de obligación Puedo hacer No pero Tampoco hace falta que O sea Te agradezco mucho Que compartas el stream Y demás Pero no hace falta Que obligas a nadie A que venga tío Si Si no quieren venir Pues que no vengan Ah pero de todas formas Se agradece un montón La intención tío De que De que compartas el stream Si te gusta el stream De que lo compartas Y Y quieras que venga más gente Se te agradece un montón Pero tampoco obligas a nadie Loco Faltaría más A ver Vamos a Tenemos que apetar un Un este de sangre Para Pillar ecos Para reparar el arma Así que Sangre fría frenética 3000 ecos Me debería dar de sobra Para reparar el El coso De hecho me da de sobra Así que vamos a De hecho ya no puedo utilizar Me había puesto otra limitación Que ya no puedo subir de nivel más Así que vamos a apetar Todos los ecos De sangre que tengo Bueno todos no Porque tenía como 50 y pico viales Así que nada Vamos a comprar Con los ecos que me sobran Los viales que Que me deje Son 1400 nada más O sea Dos viales nada más Así que lo vamos a dejar así Vamos a volver Al distrito de la catedral superior Aunque creo que Creo que el distrito de la catedral superior Era el último farol Si porque lo de antes Era todo el camino Vale si Hemos Hemos transportado bien Y desde aquí A ver si conseguimos Volver a por mis ecos A la zona esa Donde están los chupacerebros Y continuamos Porque teníamos una encrucijada Teníamos dos caminos Y no sabía cual era el principal Así que Ahora que si que me puedo defender Con el arma reparada Vamos a A tratar de investigar todo esto Al desayunar a las 12 del día Pensé que era el único Wow Yo cuando tenía horario malo Te acuerdas cuando se quedaba Todo el mundo radiadísimo Porque igual estábamos a A las 11 de la noche Ahora España Y decía Un momento que me voy a desayunar Y dicen a desayunar Será a cenar Digo no a desayunar Igual me levanto a las 10 de la mañana Y como no tengo hambre Antes cuando tomaba Red Bull y demás Como que no me daba hambre Y igual Me tiraba todo el puto día Sin comer Por suerte ya me he desintoxicado Ese veneno puro Que es el Red Bull Ah Nota para Red Bull Si me vais a patrocinar Sois la polla Y el Red Bull es un manjar de dioses Ah Tanto que Solo Prácticamente solo he comido eso Por No obviamente he comido más cosas Pero es un puta madre Vale Si no recuerdo mal El camino era ¿Cuál era el puto camino? Tengo un contrarravitación Esa super amplia De hecho Que cojones Este es el otro lado del pasillo O sea que lo que abría Era un atajo Lo que abría Era un atajo Y además buenísimo De puta madre De puta madre O sea que el camino principal Se me ha despejado una duda El camino principal es este Y se abre por este lado Perfecto Morir me ha venido Perfecto Lo único que esto es otro atajo Porque esto era La puerta principal ¿No? Creo Y este pavo What? Que cojones Voy a matar al servo de cerebros Antes de que me serva el cerebro Que me da por culo Hostias Me he quedado sin esta Mira justo Ahí a este colega Es un enemigo Para quedarte petrificado En esa postura Hostias De hecho Ah puedo hablar Que cojones Canalizar Ok Interesante Mierda Vamos a seguir Yo que se Ya me parecía raro Y me ponía a hablar Digo What? Ah no me jodas Que la puerta esta Solo va a ser para esto Entonces tengo que buscar El camino por el que continuar Solo para esto En serio O quizá hay algún secreto Que tengo que copiar el gesto En En más de un Souls En el Souls 2 Por ejemplo Hay una zona Que se desbloquea Haciendo un gesto En el Souls 3 El santuario de dragona Creo que se llama Se desbloquea Haciendo un gesto Igual me han enseñado Este gesto Porque es importante Pero Eso si que no lo he mirado Osea Obviamente Como sabemos Al final del juego Todas las zonas secretas Las he mirado Para poder traerlas Porque si no No las iba a encontrar Al menos no rápidamente Y la peli prestada Y no tengo suficiente tiempo Para descubrirlo Por mi cuenta Ah Pero no Llave del orfanato Ok Había que matar enemigos Me la han tirado Porque si Había que matar enemigos Para continuar Vale Abrir puerta Que esta supongo Se abría desde el otro lado Ostias Ok El macho alfa Espérate que me encuentro Aquí el macho F De agarras otra vez A puertas Muy bien Me encuentro aquí Al Zerling mutado Ese ataque me lo pongo bien Ahí puedo pegar Vale A la mierda El perrito Fragmento Gémeros de piedra Se han de menos Si bien para nada Y tengo que Tengo que Tengo que Tengo que A Buscar la puerta Para la que sirva Esta llave del orfanato Tengo alguna idea What? ¿Saría algo de Cerrar puerta? Si Tengo alguna idea Pero no recuerdo Donde están esas puertas Ah Mi primera idea Es abrir la puerta De aquí abajo Y tiene que ser esa Pero de canteo Pero antes What the fuck Creía que me venían Por la otra escalera Pero bueno Se les puede chisear aquí Vale Toma Tu ración de Cannon Rush del día Debería practicarlo Porque me sale horrible Cada vez que quiero Que me pongo cerdo What? 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 Me lo has cauteado Hijo de puta Me lo has cauteado Vale Muere Queda otro Queda otro ¿Dónde está el otro? Queda otro de canteo No me fío Eran tres Bueno Da igual Finalmente Me lo de piedra de sangre Y por aquí Elixir azul Quedaba otro De canteo Eran tres aquí abajo Me va a pillar por sorpresa Pero fijo De hecho ahí está De uno contra uno Si que puedo pelear Yo bien Al pozo Colega Toma por culo Finalmente de piedra de sangre Y la llave que abre esta puerta Tiene que ser Hostia Espérate Todavía quedan machos alfa Por aquí Si no me vas a pegar Te pego yo a ti Al pozo Finalmente de piedra de sangre Todo esto Solo me va a dar ecos Y ahora Como me he puesto La nueva norma De que no puedo subir Más de nivel Van a ser automáticamente Viales de sangre Así que ya no voy a tener Que farmear Viales de sangre Entre streams Nunca más Puerta abierta Con llave del orfanato Así que mi hipótesis Será correcta Y no sé cuánto Quedará esta zona Pero va tocando Un boss ya Va tocando Un buen boss De hecho No sé que habrá Por ahí arriba Pero Tiene que haber Un boss cerca Ya sé dónde estamos Esto es un atajazo De la hostia Gente Porque La puerta que se abría Con un mecanismo Por el otro lado Que estaba cerca Del farol De la iglesia Distrito superior De la iglesia De la sanación No sé qué De la catedral Era Esta puerta Entonces esta puerta Nos lleva directamente Al farol Que está ahí al fondo Con lo cual Esto es un atajo De la hostia No vamos a tener que repetir Todo el camino de antes Porque vamos a poder pasar Directamente hasta aquí Con lo cual Si muero ahora No habré perdido Nada de tiempo Prácticamente nada de tiempo Vale Estos enemigos Que estamos viendo ahora El boss Es uno de estos Pero muy grande Ahora bien No sé qué hace el boss Porque eso no me lo he posibilizado Pero sí que vi Creo que tiraba hechizos O algo así Y esto creo que es La arena del boss Esto es la arena del boss Creo No se ha activado todavía Así que puede que no No de hecho O sea Es súper amplio Pero si no se ha activado Todavía no va a ser Así que Vamos a investigar Todo por aquí A ver si tenemos Alguna cosilla que mirar Y a ver por dónde continúa Porque me tengo que Si que era el boss Si que era el puto boss Si que era el boss Pero Yo recuerdo Que era uno muy grande No recuerdo nada De que fueran un montón Pequeños De hecho Vale No le baja la vida al boss Así que Supongo que se la matamos A un montón de estos pequeños Y luego sale el grande O algo Así que Vamos a matarnos a todos Y vuelven a aparecer A este sí que le baja la vida Vale Ese pequeño Es el boss Supongo que ahora En segunda fase o algo Se transformará en En bicho gigante Y tengo que Matar a todos los pequeños Y pegarle Que creo que es El que se ha quedado aquí No No era este Ah Por lo que tengo entendido Este boss es un chiste O sea Es del más fácil del juego Junto a la bruja De Henry Pero puede Todavía puedo palmarla Porque Recordad que yo tengo el reto De no poder subirme La vida Esta solo Tiene que ser Alguno de estos dos Y el otro Parecía que acaba de salir O sea que es este Va a explotar Eso es lo que yo recordaba Un bicho grande No muchos pequeños Puta que me haya espabilizado El juego entero Ya hace tiempo Pero bueno Al menos no No recuerdo De hace tantos años Que vi los vídeos No recuerdo las cosas Al cien por cien Pero sí que yo Me sonaba que este boss Era uno grande No muchos pequeños Igual Ya tiene Más de la mitad De la vida perdida O sea Ya puede ser duro ahora Porque si no Sí que va a ser verdad Que es un boss chiste Tengo que ser muy toca pelota Los pequeños Supongo que si me pongo A pegarle al grande Y están los pequeños Pegándome por alrededor Al no poder subirme la vida Llevo la vida inicial Así que podría ser complicado Vamos a ver Que este de movimientos tiene No me voy a poner Muy a saco a pegarle Sin saber lo que hace Necesito un puñetazo De mierda No veo nada Gran cosa En su ser de movimientos De momento Como no tenga Tercera fase Y con la vida que tiene Dudo mucho Que tenga tercera fase Va a ser una Puta Basura ¿Cuánto hacía Que no me cargaba Yo un boss a la primera? En plan Uh Me han llegado a tocar ahí De hecho La nodriza de Mergo Si me hubiera subido El daño Mierda Si hubiera subido El arma que tenía Para subírmela Me lo hubiera cargado A la primera Porque hice un muy buen Trae Y luego me costó Ahora y pico Matarlo Lo malo es que No puedo estar Matando a los pequeños Para siempre Porque reaparecen O sea Estoy perdiendo un poco El tiempo Tengo que Creo que la La gracia del boss Es tener que pegarle Mientras está rodeado De enemigos Entonces ya si que Puedo superar un reto O eso O eliminar a los enemigos Pequeños Tan rápido Que te dé timing A pegarle al grande Por ejemplo Iba a decir Por ejemplo Ahora Pero sigo habiendo pequeños También lo que he visto Es que pierde el agua Así que puedo Quizás pegarle Un Vale Eso ya es más peligroso Quizás puedo pegarle Un golpe Y irme hacia atrás Pegarle un golpe Y irme hacia atrás Tercera fase Vale Si que había Tercera fase Ahora me va a lanzar Hechizos No lo ha hecho hasta ahora Y yo Recordaba que este bicho Lanzaba hechizos Aún así Pero Pierde el agro O sea No está viniendo A por mí A matarme Simplemente Los pequeños Si que vienen Pero El grande Como que suda Hostia Que one shot Vale Es un boss De chiste Porque es un boss De chiste En la tercera fase Me meten hechizos De one shot Solo porque no Me puedo subir la vida Supongo que si vas aquí Con más vida No te quita tanto Pero Tengo que tener cuidado En la tercera fase Porque One shot Directamente Igualmente Al haber abierto El atajo No voy a perder Nada de tiempo En repetir los tries Porque La puerta Estaba Era justo Además Esta O sea Está justo Delante No he perdido Nada de tiempo Nada de tiempo Así que No he podido matarlo A la primera Yo que sé Me hago en sete Lo que hay Son cosas del reto Que estoy haciendo También Para compensar un poco Que tengo mucha experiencia En ARPGs Y que aparte Precisamente este juego Ya había visto La mayoría de los bosses En vídeos hace tiempo Pues No podemos restricionar Como no poder cambiar de arma Ni poder subir la vida Aún así Sigue siendo O sea Se complica el juego Pero Pero sigue siendo asequible Recuperamos los ecos Y ahora sé que le tengo que pegar A uno de estos Específicamente Los demás vuelven a reparecer Y luego se hace grande Si tuviera un ataque en área O algo De hecho lo tengo No sé a cuál Le estaba bajando la vida Porque Le estaba pegando Al mogollón Ahí A los que tienen Barre de vida Individual No son Porque Tengo que matarlo Rápidamente También si me vengo Demasiado arriba Recibo daño Para intercambiar golpes No me confiere Vale, no quedan muchos Ahora Es este Debí haberle castigado más Cuando era pequeño Ha pasado a tercera fase directa Ha pasado a tercera fase directa Para haberle pegado Mientras esta reformada Ahora hechizos de one shot Y aquí sí que tengo que tener cuidado Pero tampoco puedo estar pensando En otro rato Creo que lo que voy a hacer es No voy a matar a ninguno De los pequeños Los voy a atraer hasta el fondo Mientras me tapo de los hechizos Cuando estén al fondo El boss se quedará aislado Así no reaparecerán Cerca del boss Y podré pegarme contra él Así que ahora Está aislado Bueno, salvo por ese Solo tengo que esquivar los hechizos Y está justo detrás de un pilar Así que Hostia, está canalizando No sé que será eso Pero A tomar por culo Ah, boss Chiste completamente Boss chiste completamente Pero yo que sé Me ha sorprendido antes Cuando me ha metido el whatsapp Así un punto chiste No sé, gente Ah Vale Tenemos el boss del capítulo Ah Para la gente de Twitch Como siempre Vamos a seguir grabando Un poquito más Para la gente de YouTube Nos vamos a despedir por aquí En cuanto vea Si hay algún farol Que creo que no lo va a ver Porque Porque el otro farol Está De hecho sí que lo hay Estoy gilipollas Vale, pues Guardamos aquí en el farol Encendemos el farol por aquí Para la gente de YouTube Nos despedimos por aquí Para la gente de Twitch Vamos a seguir Si os está gustando lo que veis Dadle al puto like Suscribíos si no lo estáis todavía Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!